Hola amigos, bienvenidos a Enredados, un espacio para todas las redes sociales de Canal 1 y pues bueno, encantada de estar en un lugar tan bonito y espectacular. Estamos en Amor y Mar, un restaurante ubicado en Centro Comercial Aventura Plaza y bueno, tenemos unos platillos espectaculares sobre nuestra mesa y una invitada de lujo. En este día tenemos a Laurita Serrano, periodista deportiva. Gracias por estar con nosotros, Laurita. Bienvenida a Enredados. Gracias María Teresa, Enredados también por invitarme al programa del día de hoy. Voy a participar aquí, lo he visto por YouTube, es muy chévere, así que yo decía no. En algún momento tengo que salir a Enredados y ya se dio la oportunidad para compartir porque lo mira la gente en YouTube y es bastante visto, así que gracias por la invitación. Claro que sí chicos y ya saben que Enredados lo pueden ver a través de Twitter, de Facebook y de YouTube de Canal 1. Laurita, y te cuento que como muchas personas te conocen, nosotros pusimos pues tu foto en Facebook de Canal 1 y algunas personas hicieron preguntas para ti, preguntas para Laurita Serrano. Bueno, aparte de que dijeron que estás guapís, que estás hermosa, que eres una diosa y todo el chiste, porque de verdad que sí, ellos preguntan en Facebook, te digo, lo siguiente, Marlon Desiderio pregunta, ¿qué se pone Laurita Serrano para dormir? Para dormir, a ver, me gusta dormir súper fresca, sin estar tan apretada, así que duermo, no sé, en esos chorcitos, esos flojitos, con una blusita. Mire que Pepe Guillermo es otro chico de Facebook que pregunta, ¿cuál fue el segundo campeón del mundo? Es que como eres periodista de deportivos, me imagino que por eso preguntan. ¿El segundo? El segundo campeón del mundo, no sé por qué lo habrá preguntado, pero esa es la pregunta textual. ¿El segundo campeón del mundo? O sea, pero... ¿Eso preguntó? Bueno, el campeón del mundo en el fútbol, si es de eso, es España actualmente, el mundial de Sudáfrica que lo ganó España. Ya. Y el segundo, ¿qué será? ¿Qué será que habrá querido preguntar el chico, este chico Pepe Guillermo? No sé, porque ahí quedó el vicecampeón volante. Yo de fútbol cero, ¿ah? Vamos a responder la siguiente pregunta, de Erick Vélez. Bueno, ya nos contaste un poquito, ¿en qué medio de comunicación trabajas y qué aspiras en tu vida? Como dije, en Caravana TV, en Radio Rumba... ¿Y qué es lo que aspiras? Bueno, ahorita estoy trabajando también, soy empresaria. Y pues bueno, ahora sí contamos con la presencia del chef Beto, el chef de la casa de Amor y Mar. Y nos va a contar un poquito qué es lo que tenemos sobre nuestra mesa. Estas delicias, ¿ah? La verdad es que Amor y Mar, lo mejor de la cocina es frodiciaca con sazón peruana. ¡Frodiciaca! Para esas personas que están así que dicen, oye, ¿qué es esto? Que la leche de tigre, que el tigre está flaco. Usted que prepara las comidas, bueno, dicen que eso es un mito, ¿es verdad? Sí, dícese de los incas que tomaban esto antes del matrimonio. Correcto. Con chicha de jora, limón, ajo, ají, una serie de insumos que realmente están comprobados, alteran el metabolismo y por ende causan efectos secundarios. Dentro de estos platos, por supuesto, de los principales, tenemos por aquí, no sé si me ayudan, tenemos las famosas caperucitas, rellenas de camarón, con una salsa de camarón, viene con queso parmesano gratinado y van servidos sobre pétalos de rosa, ¿no? Pero son las caperucitas. Vamos a probar un poquito, Laurita. Por favor, necesito que prueben, son unos verdes, unas canastitas de verdes crocantes que vienen con la salsa. Y bueno, ya estamos súper completos, estamos con Juana Pinto. Luana, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por recibirme aquí, yo muy bien. Súper bien, ¿contenta? Muy contenta, muy feliz. Mucho. Estoy encantada de ver estos platos deliciosos. Bueno, Luana, te cuento, es verdad, tienes muchos fans, muchos seguidores. Nosotros pusimos tu foto en Facebook, hicimos una foto tuya donde está súper sexy y pues bueno, la gente preguntó, hizo muchas preguntas para ti y te voy a decir algunas, ¿ya? Ok, listo. Por ejemplo, Monserrat Vera en Facebook de Canal 1 preguntó, ¿cómo así se animó a bailar en Baila a los Cinco? Bueno, yo me propusieron, yo me animé porque es un programa benéfico y ayuda a muchas personas que necesiten realmente ese apoyo. A mí me encanta el baile, pues estoy evolucionando algo dentro de mí, también que estaba muy parada en ese tiempo, estaba bailando, estaba haciendo un tipo de ejercicio y es algo que me está involucrando mucho y me gusta mucho, sí. Sí, dice, Emilio Reyes en Facebook, pregunta, ¿cómo prefiere al hombre para que la conquiste? Mira, esos seguidores lo que preguntan. Son tremendos estos chicos de Facebook. Bueno, el hombre, perfecto. No sé. ¿Cómo prefieres a ese chico para que te conquiste, ese hombre? Ah, el hombre tiene que ser distinto a todos, que son todos iguales. Bueno, pregunta, Juan Sánchez, ¿cuántos años tienes, Luana? Yo tengo 18. ¿Y tú, Lourita? 12 años bailando. 12 años. Y yo, 16. Yo tengo 24 años. Oye, ¿y cómo te va con eso del idioma? Yo veo que lo hablas muy bien. Sí, yo lo manejo muy bien, sino que a veces me toca viajar a Brasil o acá. Y cambia. Lo más complicado de poder expresar en español o en portugués es cuando practicamos también los pensamientos en español o en portugués. Entonces, cuando va a poner en orden las dos cosas, ahí se complica un poquito. Pero lo hablas muy bien, muy fluido. Sí. Ya, pero y nosotros también, vamos a hacer un rato con Laurita. Tú nos vas a enseñar un par de palabritas y vamos a ver cómo dices qué tal. Vamos a ser nuestra profesora. A ver, una frase por ahí, algo típico que tú digas en Brasil. A ver, ¿qué nos puedes decir? Yo gosto mucho de usted. Yo. Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Tú me gustas mucho. Ya. Yo gosto mucho de usted. Yo gosto mucho de usted. Tú me gustas mucho. Tú me gustas mucho. Ya, ¿sabes qué pedazo? Tú me gustas mucho. Continuamos aquí en Enredados. Y ahora nos vamos a cántate uno. Ahora sí, a Luana le encanta cantar y sé que a Laurita también, así que esto es un karaoke en vivo. Ok. ¿Quién quiere ser la primera? Exacto. Hola, qué cosa más linda, mis hijos y gracias. Ay, qué bonito. Es un gozalón. Es un gozalón. La, 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 la. Linda, linda, linda. Linda, ¿no? Muy bonita. Bueno, mi canción es de Margarita Rosa y Francisco. Uy, me encanta. La gaviota. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí. No, vela espectacular. Tarde tanto en comprender que todo era mentira, que todo era un sueño, un capricho para ti. Y me di, me di cuenta que yo no era para ti, que tú no eras para mí, no para mí. Me encanta, me encanta esta canción. Lo máximo. Sí. Y ahora sí, chicas, llegó el momento enredado. Luana enojada. Luana feliz. Luana sexy. Laurita asustada. Laurita loca. Laurita tierna. Y bueno, ahora sí, las chicas están comiendo delicioso aquí en Amor y Mar. Bueno, Chef Beto también, por favor, empiece a degustar sus ricos platos. Estamos ubicados en Centro Comercial Aventura Plaza Local 38. Si ustedes quieren comunicarse con Amor y Mar, lo pueden hacer al 088-89-7033. Y pues bueno, yo les cuento también, que tengo que dar una mención muy, pero muy importante. Y es que, si ustedes quieren vestir súper bien y a la moda, pueden acudir a la boutique de Abel Uge. Él es diseñador ecuatoriano, 100% ecuatoriano. Y pues bueno, apoyando a este talento, la gente de Enredados, pues bueno, se ha comprometido con él. Y él es nuestro diseñador oficial de Enredados. Él tiene su local ubicado en Guayacanes 800 y La Quinta. El teléfono de Abel es 094-46-5603. Ustedes lo pueden seguir también en Twitter, arrobaabel. Excelente diseñador ecuatoriano. Estamos súper contentos de lucir su ropa. Le voy a dar una vueltita para que vean un poquito, pues bueno, el diseño de él. Está súper, súper bonito. Pues bueno, chicas, esas han sido las recomendaciones súper importantes que teníamos que hacer aquí en Enredados. Y pues bueno, chicos, ya saben, esto es informal, divertido, entretenido y con buena vibra. Así es, Enredados. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube de Canal 1. Soy María Teresa Rosales. Hasta la próxima. De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer. Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz. Me rompí como un cristal y me perdí. ¡Bravo! Me rompí como un cristal y me perdí.